Buenos días, vamos a dar comienzo al acto, a la segunda jornada de introducción del proyecto INFLOPMAT, donde vamos a presentar los resultados intermedios obtenidos hasta el momento. En primer lugar quiero agradecer a todos los presentes su asistencia, especialmente a todos los socios que vienen de fuera por estar presencial, tanto a Jardín como a la Universidad de Azores por estar hoy aquí para poder contarles a todos cómo vamos con el proyecto. Y antes de empezar con estos resultados, un breve repaso a lo que consiste el proyecto. El proyecto está enmarcado dentro del programa INFLOPMAT, concretamente en el eje cuarto de conservación y protección del medio ambiente, promoviendo la eficiencia de los recursos. Y el objetivo fundamental de este proyecto es aprovechar los residuos que se generan en las campañas de rehabilitación y control de especies británicas invasoras en cualquier parte de la macaronesia y revalorizarlos, dándole una salida de manera que esos residuos los convertamos en recursos. Para ello, las plantas o las especies vegetales que hemos utilizado son aquellas que están tanto en el catálogo español de especies exóticas invasoras como en el catálogo portugués de especies exóticas invasoras, que son concretamente la acacia, la caña, el tibreblanco, la tunera, el rabo de gato y el tato. En Canarias no las tenemos todas, el GEDICIUM se ha detectado alguna población en Tenerife, según lo último que leí, pero la tienen controlada, pero el resto sí las tenemos todas en Canarias. En Madeira y en Azores lo que no hay es, de momento, que sepamos, pericéticos, el rabo de gato nuestro. Pero jugamos con la CED o trabajamos la CED para poder conseguir revalorizarla. Los socios, como comentaba antes, están la Universidad de las Palmas de Canarias como jefe de fila, el Cabrito de Canarias, a través del jardín botánico canario Piericabico, la Universidad de Madeira, la Universidad de Azores y la Fundación Gaspar Cicloso también de la Universidad de Azores. ¿Y qué es lo que pretendemos o cómo hemos desarrollado este proyecto y cuyos resultados intermedios vamos a presentar? Hay una primera fase donde se estudia la distribución de las invasoras en los distintos territorios, especialmente en las zonas naturales protegidas. Una vez determinadas esas ubicaciones a la distribución de las especies invasoras, se caracterizan desde el punto de vista botánico, con el objetivo de profundizar en esas plantas y detectar cuál es el mejor momento de cosechado o de recolección por parte de los organismos de control de esas especies invasoras. Una vez recolectados, pasamos a una segunda fase, donde ya entramos las universidades, porque esta fundamentalmente trabaja el jardín botánico, entramos las universidades y tratamos de esas especies invasoras, extraer material que nos permita, por un lado, fabricar materiales compuestos basados en termoplásticos mezclados con las especies naturales, ya sea en forma de fila o en forma de corvo, si las moremos, y por otra parte, aprovechar esos mismos residuos o incluso los residuos que nos quedan de la extracción de la fibra para poder cerrar el círculo y con la parte de madera caracterizar las especies vegetales para ver si puede ser fácil de su uso como complemento de alimentación animal o como fertilizante en el campo. Esto, como cualquier proyecto de investigación, se desarrolla en una serie de fases, donde participamos prácticamente todos los socios, pero son responsables de cada una de las distintas fases, pues, los que están marcados a la izquierda. Y ya para finalizar con esta representación decir que todos los proyectos de Interred tienen que establecer una serie de indicadores en base a los cuales se evalúa si estamos cumpliendo o no los objetivos desde el inicio del año. En concreto, los indicadores de este proyecto son los que se muestran en la diapositiva. El que llevamos no finalizado, el proyecto finaliza en el principio del 3 de septiembre de 2023, aunque es posible una cloro hasta final de año, es la superficie de los hábitats. La pandemia hizo que durante el 2020 y parte del 2021 no pudiéramos movernos entre las islas y, por tanto, no se ha inspeccionado toda la superficie de terreno que se podía. Toda la superficie de terreno que se metió en el proyecto, aunque sí es cierto que hemos superado esa cantidad porque lo que se ha hecho es, mientras estamos en Canarias, inspeccionar no solo en Canarias, que fue lo que se metió en el proyecto, sino el resto de las islas. Con lo cual, de hecho, se han superado esa cantidad, pero no de lo que pusimos en Canarias. Y en cuanto a los otros indicadores de las especies vegetales, ya se han caracterizado morfológica y ideológicamente las seis. Tenemos una web que teníamos que a final de proyecto, a final de año, teníamos que tener 5.000 visitas. A final del año pasado, teníamos 13.195. En cuanto a los actos de difusión, en prensa y radio, estaban previstos tres, ya se han realizado cuatro. En cuanto a publicaciones, aquí, teníamos previsto presentar tres a final del proyecto. Vamos a decir que los 22 por 21. Los eventos de comunicación, ya llegamos ocho, distintos eventos, distintos foros donde hemos presentado el proyecto, con unos 1.250, un poquito más participantes, de los cuales aproximadamente la mitad son mujeres. Y si cuento aquí, 2, 4, 6, 7, 8, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, se cumple en este acto que el 50% de los participantes en los actos son mujeres. Y luego la de último, es verdad que a nosotros no se nos aplica porque no hay ningún país, tercer país, ningún país africano formando parte de nuestro consorcio. Y una vez dicho esto, esta presentación del proyecto, pasamos a desarrollar según el programa, se cumpliría con el programa, vamos a ver definidos los objetivos, vamos a ver las porfases, por las fases que he comentado, vamos a irles presentando brevemente algunos de los resultados, de los principales resultados que tenemos. Gracias.